Elijas de ser libre, expuesta, protegido y seguro De una manera o otra, crecemos el dominio total Y aunque tú no me guiarías, aunque volverán a comer Un tópico de paranoia, viene bien Elijas de remando, es lo más sensato y maduro Y aunque tú no me guiarías, aunque volverán a comer Un tópico de paranoia, viene bien Todo esto lo hacemos con tus niños Y tú lo haces para los demás No disputas con los cuantos, insolidarios, culos empacados Nuestros beneficios, solo nos cogemos a los cristales Y el presidente, expuesta, su fin, va Por una libre posición En 줄 worries, culos empacados Il soleil es culosa sino canadas Y el protagonista, muttome, mariza El futuro ya están aquí, respaldos en un mundo feliz Yo te protegeré y tú me amorarás, lo que convertiré Serás mi víctima, yo te dominaré, me pertenecerás Esclavo, nadie más tiene desastrofrido El principal, la delincuencia, es una plaga social Una caja despreciable, una gasta especial ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Y la estafa. Y la estafa. La incóndia, la incóndia, esta vuelta, a este auto. La incóndia, lo que más te hace es la ley. Maxismo, sexismo, micrófono. Delincuentes, delincuentes Siempre jodiendo a este Delincuentes 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 No, 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 no Otro camino que recorrer No tienes tiempo de descansar No puedes elegir La juega siempre viene por detrás Que tanto se caen en velocidad Pulsan los nores de esta amanecer Ojo la sombra de la muerte Yeah, yeah, yeah Al llegar tanto ser de tu sombra Sientes que la vida te pudo dar más No estoy en plan de viento es no mentirada En tu espejo hay un viejo ya demasiado Y no querer, y no buscar, y no saber, y no hablar No quieres morir, no es problema No quieres morir, libertad No habrá piedad, no puedes esperar No eres un tonto para no saber No eres un tonto para no saber No eres un tonto para no saber No te vayas un mundo, ya que nos ganamos Que en los días hay un miedo, se sobreclamó el dios Porque en la paz Todos fuimos divins, ni por paz, ni por amor Si pensiste solo, pues te faltas un amor Si pensaste que hayas muerto, te das que te derramo Fuya la negra de frente, se intenta girar Si pensaste que hayas muerto, te das que te derramo Ya que para suerte, esta luz de campeón Si pensaste que hayas muerto, te das que te derramo Follada de defensa, de infemacia 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 No sé por qué, es que tenéis tanto cariño Porque en el mundo de hoy, tienen pelotas en lo mismo que un puto atuar Por tu salud, mirad de los que te rodean Este ministerio va a empezar una campaña de mutilación severa Que el cuchillo esté bien afilado, limpio y sin usar un trabajo Y nos va a empezar con tres marcas que levantan la paz por tu propio bien Las divididas, vidas de buey Este perfil de la gente con cojones, en marcha y colgada Demuestra que su nombre, solidaridad, severa, que el cuchillo esté bien afilado Y que si nos ha gustado, si nos va a especializar esto, preparo Yo no lo haré vos, por lo que acudiréis, sin resistar Y en un momento bendito, todo va a ganar Por tu propio bien, seré tu propio bien, serás muy feliz Me van a acabar, por tu propio bien, no obstante que por la humanidad No obstante que por la humanidad No obstante que por la humanidad Nunca más de ti vienes Si, telocas los tiempos, las galas de Culosal Si tú te dicen a dormir que estamos iguales Nadie te pida inteligencia pues nadie lo sabe Dime, dime, para quién Dime, hola, tal vez Porque el rico nunca es grande Sobre nunca es la vez Dime, ¿quién te pide así? ¿O por qué bailar? Que algunos siempre van para ti Y todos los demás siempre van a dar Dime, ¿quién te pide mal? Y es tu agenda fecha No te la puedes comer Pero te calientas Y si tienes frío y tienes calor Te dan una mierda No te vas a calentar Pero te alimentas Dime, ¿quién te pide así? ¿O por qué bailar? Que algunos siempre van para ti Y todos los demás siempre van a dar Dime, ¿quién te pide así? ¿O por qué bailar? Que algunos siempre van para ti Y todos los demás, todos los demás Todos los demás siempre van a dar Dime, ¿qué? De la ley Y todos los demás, todos los demás Y todos los demás siempre van a dar Y todos los demás, todos los demás Y todos los demás, todos los demás y del mar. Eso no vencía el mundo en un cartel y al ser todos los policías no habrá ningún criminal. Este fin de la competencia será el campeón y sin jugar Liga Champions, la Copa del Rey y el mundo al fin será Español. Niñas, dignos, hombres y mujeres porque hay orientación sexual todas las latas y las religiones en verdad en esta unidad todos felices cantando el himno del Real Padre el verde nos gana la paz. ¡Aaah! 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 En esta peli mata de cambio Me quedaré con dos de las situaciones No sé qué es lo que quiero Si no me quedaré en la pared No sé qué es lo que quiero No sé qué es lo que quiero Por fin, por fin, por fin Tienes que comprender que es un peor Es un gran que va a descubrir No es un pobre mejor Por finas Por finas No lo que es que no me vas a controlar Tu tarjeta y yo te esperas que si no me lo se escapa nada Por finas Por finas ¿Dónde está? La razón ¿Dónde está? La razón ¿Dónde está? La razón ¿Dónde está? La razón Por aquí, ¿no? La razón ¿Dónde está? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no El plástico intento es como no Tonto en la casa, toco en los ojos Tonto a las malas, caídas en tu Es que eres mucho tonto Camino abajo y de la bala Tienes que ir pa' trabajar Para vivir las cosas tan así Y te tienes que tragar El asco que te da mi corazón Y su perro en el carnao Y ahora Menos que lo justo para vivir Los años y tu ciudad se pagan mal Producir, producir, producir para nadie Y hacer dueña de ti Porque nada me faltas a la cara Buscas la ropa de ver Mientras ves, te necesitas calentar Porque son los de adiós Te duermes Tu cuello cortito en el sofá En los platos, en el frío Tu cena de hoy Más tarde Soña que, y para que Tienes que ir pa' trabajar Porque no se dan Porque no se dan Pues escadito No es escadito No es escadito El mar, el amor, el rumor, no era más que un juguetero cuento, allí en algún lugar, alguien está metiendo lo mal que sería normal, ahora se va a poder lo que sí, joder, de Dios no hay en la casa, en tu final, más como un juez que no hay los tiempos que sí. Joder, tienes mucho seguidor, dice, brincao, ¿les importa es una puta mierda? Allí en algún lugar, alguien está metiendo lo mal que semi normal, ahora se ven asfodiendo, pregúntame capullo, llégame tus juguetes, Algún ámbito como yo Disfruta de la gente De una vida absoluta Nueva escenología Hijo putas Aquí, en la conluta Alguien se está vestiendo Normal, que sea normal Para ser más poderosos Y a correr Pregúntame el apoyo ¿Quién ha sido suerte? Algún ámbito tuyo Disfruta de la gente De una vida absoluta Nueva escenología Hijo putas Aquí, en la conluta Alguien se está vestiendo Normal, que sea normal Para ser más poderosos Pregúntame, pregúntame Tú sigue corriendo Pregúntame, pregúntame Hasta que no puedas más Descansado de ir al progreso, ¿eh? ¿Por qué? Inflorando por ti mismo Porque Seguirá huyando Hasta atrás mismo Verás No existe No más adelante Y no Tú poniéndole Nada más que antes Ventiendo que te rodea Además de tu malestar Y cerrado es tu cerebro Un abismo a que nada Con su gusto Nos dejamos construir Cuando tú fueras Yo consumiré por ti No te voy a ir al progreso 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 Consumo justo, nos dejamos consumir Cuando tú puedas, lo consumiremos bien Somos ya, que si consumes, consumirlo, olvidar El poder de la vida oscura, entendido en la locura Va sorriendo su basura, va a caer en el momento final Sois una bonita bandera de cabrones, una puñetera banda de atrañadores ¡Mierda! ¡Compadiotas! Son los embajeros los que tiene la culpa, los de las bateras son bonitos que te hacen ¡Mierda! ¡Compadiotas! Los mismos que no botan la miseria en la nación Os pagan el partido, todos sois la misma voz Son los que están por encima de los viejos Los que han decidido que son los bomberos ¡Mierda! ¡Compadiotas! Por fuera sentido, aquí en este momento Existen más a los ritmos, jodidos, cernos ¡Mierda! ¡Compadiotas! Eres mi compatriota, nuestra magia Eres un asqueroso, cómeme tu compasión ¡Eres un asqueroso! Los espanyones primero Y cuando las ganas de joder aprientan, ¡hundro a los partidos! Y cuando las ganas de joder aprientan, ¡hundro a los partidos! Y cuando las ganas de joder aprientan, ¡hundro a los partidos! Y cuando las ganas de joder aprientan, ¡hundro a los partidos! Y cuando las ganas de joder aprientan, ¡hundro a los partidos! Y cuando las ganas de joder aprientan, ¡hundro a los partidos! Y estoy un poco confuso, soy una persona mayor y me prepararon solo para cuatro reglas. Y cuando las ganas de joder aprientan, ¡hundro a los partidos! Y cuando las ganas de joder aprientan, ¡hundro a los partidos! Y cuando las ganas de joder aprientan, ¡hundro a los partidos! Y cuando las ganas de joder aprientan, ¡hundro a los partidos! Y cuando las ganas de joder aprientan, ¡hundro a los partidos! Y cuando las ganas de joder aprientan, ¡hundro a los partidos! Y cuando las ganas de joder aprientan, ¡hundro a los partidos! Y cuando las ganas de joder aprientan, ¡hundro a los partidos! Y cuando las ganas de joder aprientan, ¡hundro a los partidos! Y cuando las ganas de joder aprientan, ¡hundro a los partidos! Y cuando las ganas de joder aprientan, ¡hundro a los partidos! Somos esclavos blancos, nuestra suerte va a cambiar Bien, bien, vivo, esta estupidez Bien, 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 vivo, no de mi color Que muerenos con el negracismo, para ser todo rato Sois unos canallas de cristal Quiero acabar confesando y vuestra puta progresión Quiero una luna de vuelta al rato Quédate a los ricos, saca más, ahora ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡Dame un saliero! ¡Dame un puto para el rato! Y si puedes eliminarlo, y también no me hagan más los Yo me voy a llevar una deuda La 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 Para que no me olvides ¡Gracias! ¡Suscríbete! En otro hotel, un día en la vida, es que hay un fondo para trabajar, trabajar juntos En otro hotel, un día en la vida, es que hay un fondo para trabajar, trabajar juntos En otro hotel, un día en la vida, es que hay un fondo para trabajar, trabajar juntos En otro hotel, un día en la vida, es que hay un fondo para trabajar, trabajar juntos En otro hotel, un día en la vida, es que hay un fondo para trabajar, trabajar juntos En otro hotel, un día en la vida, es que hay un fondo para trabajar, trabajar juntos En otro hotel, un día en la vida, es que hay un fondo para trabajar, trabajar juntos En otro hotel, un día en la vida, es que hay un fondo para trabajar, trabajar juntos En otro hotel, un día en la vida, es que hay un fondo para trabajar, trabajar juntos En otro hotel, un día en la vida, es que hay un fondo para trabajar juntos En otro hotel, un día en la vida, es que hay un fondo para trabajar juntos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!